Hace 21 años, 10 sabios convocados por el presidente Gaviria propusieron al gobierno nacional unas metas para alcanzar el desarrollo. No solo abandonaron las recomendaciones de ciencia, educación y desarrollo, sino abandonaron todo el gobierno para dedicarse a este proceso 8000. Evaluación y perspectivas de la misión de sabios. Hagamos memoria, martes 17 de marzo, 10 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.